Tú dices que no En convertir blanco en negro Verdades y mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no, mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero es el beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero es el beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traducionó No pides perdón Te aferras a que son doterías, insistes en que no Que estoy alucinando y juras que no te veo Cuando te tigran los dedos, cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío, no, no Pero no, 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 quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Y ya no queda nada, ni tus manos ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió a los dos Tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Me ha encantado de ser tu amor Tienes irte de frente Viendote a los ojos Como me duele Pero la distancia desgraciadamente Acaba con un todo Como tantas veces La última noche no fuiste de siempre Me traje a un extraño Eras diferente Me diste prenda de un brazillo tan fuerte Amarte a dos tiempos No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Que todo ha pasado La sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decirí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me arrepiento de dar lo mejor que tenía No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Yo no me arrepiento, no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Yo no te creía No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Tú sí Cono tú te creía Yo no me arrepiento, no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Tu amor fue todo pero va a volverse nada Basta saber lo que se siente estar sin mí Completamente ni nada para ti Pero lo jurado, si bien me arrepiento de tomar Y con las ganas que yo tenía de una vida a tu lado Guardé mis sueños y mis alas con un candado Lo que te quise fue demasiado Todo lo que necesito es verte partir, no Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo pero va a volverse nada Vas a saber lo que se siente estar sin mí Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no me vas a envenenar Para ti Completamente blindada Para ti Lo juro, ya no me vas a envenenar Pero lo juro, ya no me vas a envenenar Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo a tus ojos Qué duele el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, es un placer saludarte La esp�� muscle最 foce me81 Oye que tú vives tan triste y yo tan feliz Lo que qu passara aний�� Mírame, es un placer saludarte Mírame, es un placer saludarte Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, como me dueles Pero la distancia desgraciadamente, acaba con un todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre, me entregué a un extraño, eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte, amarte a destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más suena que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino No, tengo que aceptar, que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más suena que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos No, como es fácil, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más suena que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Más suena que no puedo mentir, tengo el alma en pedazos ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final Como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte por mí De verte por mí Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí 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 Tú me dices para quererte Esperando Esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuándo? En una vez Ya no se ha estado Enamorando O Bueno No Segunda No 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 Gracias por ver el video.